Esto es Eni con Más, con Eni Pichardo. Y el caso sigue sin esclarecer. La madre de Kevin, Doña Hilda Rodríguez, continúa acusando al reguetonero Osuna y a su ex-manager, Vicente Saavedra, por la muerte de su hijo. Saavedra fue citado a testificar ante las autoridades. ¿Pero cómo avanza este caso? Antes de explicarles, me gustaría invitarlo a que haga clic en el icono de me gusta y a que comparta este video. Y recuerde suscribirse a este canal en YouTube. A Kevin Fritt se le vincula con el reguetonero Osuna. Y es que tras su asesinato, se comenzó a especular que la muerte de Kevin tenía algo que ver con un video que el joven tenía. Era un video de contenido sexual del reguetonero. Se dice que Kevin Fritt estaba extorsionando a Osuna con no revelar este video a cambio de dinero. Pero el video sí salió a la luz. Distintas pruebas marcan a ese acto como la razón del asesinato de Kevin Fritt. Sin embargo, la madre de Kevin, Doña Hilda Rodríguez, asegura que Osuna tuvo relaciones íntimas con su hijo. Y agrega que el reguetonero y su ex-manager, Vicente Saavedra, son los autores intelectuales del asesinato de Kevin. Seguramente para ocultar la verdadera orientación sexual del cantante. Como les decía, las investigaciones sobre el asesinato de Kevin Fritt fueron paralizadas, según la fiscal que llevaba el caso, la ex procuradora Besaida Quiñones, por orden de sus superiores. Pero el caso fue reabierto después de que las autoridades recibieran nuevas pistas. La exfiscal Quiñones había dicho que todo esto pudo haber sido un asesinato por encargo. El Departamento de Justicia de Puerto Rico volvió a emitir nuevas citaciones judiciales. Y los dos primeros fueron Vicente Saavedra, nuevamente, y la influencer Andrea de Castro, amiga de Kevin. Aunque Andrea no está siendo acusada para su entrevista, la influencer contrató al bufete de una famosa y tremenda abogada, la exfiscal federal María Domínguez. El fiscal Edmanuel Santiago Quiles, quien ahora lleva el caso, nos reveló detalles de lo que esperaban, de cuál sería el testimonio o la línea de preguntas que le harían a Andrea y Vicente Saavedra. Según informes de prensa, ambos acudieron a sus citas, pero el Ministerio Público no pudo entrevistarlos. Al enterarme de estas citaciones judiciales, contacté a la madre de Kevin Fred, doña Hilda Rodríguez, para ver su reacción. Pero a través de un mensaje de texto, me pidió disculpas y me dijo que ahora mismo no piensa hablar con nadie, ya que no se siente con ánimo. Pero me gustaría que escuchen lo que ella me dijo durante una entrevista exclusiva para Eni con Mas. El cantante Osuna pues estaba con su manejador pues haciendo, ¿cómo te puedo decir?, conspirando pues su muerte y pues lo ejecutó, lo logró. Ella sabe que hay pruebas de más insuficientes, de que ellos se conocían cuando al principio su abogado dijo que su cliente nunca lo conoció. Y quedó mal y quedó en ridículo cuando aparecen más de 400 páginas hablándose íntimamente ellos dos. Aquí si vamos a hablar, vamos a hablar con la verdad, ¿me entiendes? Y yo creo que yo, mi ropa yo la tengo bien puesta en mi sitio, lo que le hace falta a ellos. Que tengan mucha correa en su sitio, es más, y por más correa que tengan creo que los pantalones se le van a caer, mira como te lo digo. Porque es que a mí ninguno de ellos me viene con la labia que ellos le están tirando a todo el mundo para que sepa que ellos son los inocentes. Ellos lo saben muy bien. ¿Sabes? No se han dado con una persona o, vamos a ponerlo así, con ninguna mujer fácil. No se han dado con ninguna mujer fácil. Y por mi hijo o por mis hijos yo voy a ir hasta lo último. Ellos dicen que ellos tienen hijos también y que sus hijos por medio de todo esto han ido a psicólogos. Lo siento por ello. Si han ido psicólogos o no, allá ellos tienen que ver lo que ellos hicieron. No soy ningún tipo de jueza para juzgar a nadie por lo que te toca si llegaran a ser culpables. Pero, cada cual tiene que pagar lo que hizo. Eso sí te puedo decir. Tienen que pagar lo que hicieron y hay consecuencias. A lo mejor, ellos sí temen por la vida suya porque así como han traicionado un día de estos, los van a traicionar a ellos también. Y ante todo esto, el abogado de Vicente Saavedra no se quedó callado. Hizo un llamado a las autoridades para dar las investigaciones en las que, según él, se quiere implicar a Vicente Saavedra, quien, asegura, no tiene nada que ver en todo esto. Escuchemos la entrevista que le hizo mi colega Eliezer Ramos del programa Lo Sé Todo de Guapa Televisión al licenciado Edgar Sánchez. Obviamente hay ciertas cosas de la investigación de las cuales los abogados, licenciado Padilla, este abogado, tienen conocimientos que no pueden ser divulgadas porque, pues, es parte de nuestras obligaciones como abogado, nuestro trabajo como abogado. Sin embargo, pues, no hemos tenido ahora mismo ningún desarrollo que podamos decirle o manifestarle algo que esté sucediendo. Obviamente, pues, el Departamento de Justicia investiga a su paso. Nosotros no sabemos cuál es el paso. Nosotros ya investigamos y ya nosotros tenemos nuestro cuadro completo de lo que pudo haber sucedido, pero volvemos a lo mismo. Estamos también nosotros pendientes. Pero la citación, cuando hablamos de la citación que se le había hecho a su cliente, no quedó en nada. Ahora mismo, eso sí se puede decir. O sea, no hay ninguna citación para con Vicente Saavedra, ¿no? En este momento no existen citaciones. No existen citaciones. Estamos pendientes del Departamento de Justicia. Hay un nuevo fiscal. El fiscal ya lleva su tiempo, ¿no? Había una fiscal anterior y hay un nuevo fiscal. Ellos tienen sus maneras de trabajar y nosotros, obviamente, las vamos a respetar en todo momento. Cuando se hizo la citación a principio de año, ustedes habían indicado que el Departamento tenía que justificar en calidad de qué era que se iba a citar a su cliente y el porqué de dicha citación. Bueno, la realidad es que siempre han dicho que Vicente Saavedra es testigo. Eso fue lo que salió. Esa es la única manifestación que hemos escuchado. Obviamente, nuestro trabajo como abogado siempre es verificar cuáles son los detalles. Pero en cuanto a este nuevo fiscal que entró con la investigación, nosotros no vamos a emitir mucho comentario de cualquier tipo de comunicación, si alguna, que hayamos tenido cuenta. Pero lo cierto es que alguna, o el tipo de comunicación que ustedes tuvieron provocó que se quedara sin efecto la situación que había, ¿no? Nosotros estamos en la disposición de trabajar con el Departamento de Justicia y así siempre hemos estado. Los fiscales, por su parte, han dicho que se podrían emitir más órdenes judiciales y otro que podría ser citado es el reguetonero Osuna, quien fue interrogado por cuatro horas, cinco años atrás. Uno de los abogados de Osuna insiste en que su cliente nunca fue, no es y tampoco será un sospechoso en este caso. Escuchemos las palabras del licenciado Antonio Zagardía durante una entrevista también para el programa Lo Sé Todo. ¿Todavía usted sigue siendo el abogado? Sí. Pues mira, hace unos cuantos años, la fiscal de Exaida Quiñones citó a Osuna a una entrevista, comparecimos en la Fiscalía de San Juan, le tomaron unas notas, allá habían unos agentes de la policía y lo que tengo información es que yo obviamente la fiscal ya no está en el caso, es otro fiscal que está haciendo una reinvestigación de las cosas malas que hizo la fiscal Bexayla Quiñones. No porque yo lo diga, el informe que erradicó el FEI, en contra de ella le hizo serias imputaciones. La juez Crisanta González, eso lo refirieron a justicia y el caso está bajo investigación. Y una vez llega este nuevo fiscal, que es el que está liderando ahora el caso, ¿se le ha vuelto a citar a su cliente? En lo absoluto. Estamos hablando, licenciado, cinco años, esto continúa bajo investigación. ¿Usted que fue ex titular de justicia, cómo lo ve bajo otros ojos? Mira, fuera de otros ojos, acá bien fuera fue asesinado, eso no hay controversia. Lo que sucede es que lo que ha pasado en este caso es que las cosas que pasaron con la fiscal y los familiares en el interés genuino de que el caso se esclareciera, comenzaron a tirar rumores, evidencia que no era admisible, hearsay, y eso creía una sensación en el país de que no había esa prueba. ¿Y si volvieran a citar a su cliente, qué él podría, pero qué él podría aportar? Él está disponible, ya él aportó, Osuna no tiene que ver nada con esa muerte, él tiene interés en que esto se resuelva finalmente, porque hay mucha gente que siempre va a especular y siempre tiran una manchita a su carrera, que él tiene un interés genuino en que esto se esclarezca finalmente, y el que mató o los que mataron a Kevin Frey, que pague las consecuencias legales. Y bueno pues, el caso por la muerte de Kevin Frey ha estado lleno de controversias. La exfiscal Bessaida Quiñones había dicho que las investigaciones fueron paralizadas por orden de sus superiores, de la ex jefa de fiscales Olga Castellón y la exsecretaria de justicia Wanda Vásquez, sin ninguna razón. Tras realizarse esta denuncia, el actual secretario de justicia, Domingo Emanuele, refirió este caso al panel del fiscal especial independiente, FEI, y este organismo determinó que las alegaciones de Quiñones eran falsas. El FEI llegó a estas conclusiones tras una investigación realizada por la licenciada Crisanta González, quien determinó que no existen pruebas para sostener que Vásquez y Castellón ordenaron frenar esas investigaciones criminales. En declaraciones escritas, se indicó que se entrevistó personalmente a Vásquez, mientras que Castellón contestó preguntas a través de un interrogatorio escrito. También compareció el ex-manager del reguetonero Osuna, Vicente Saavedra. Posteriormente, el FEI emitió una resolución delegando en el secretario de justicia determinar si procedía una acción administrativa, posibles sanciones contra la exfiscal Quiñones por su conducta. Sin embargo, Quiñones renunció súbitamente a su cargo en septiembre. Y bueno pues, aunque ya han pasado más de cinco años de la muerte de Kevin Fritz, las autoridades no han identificado a ninguna persona de interés. El caso sigue siendo un gran misterio. Nosotros acá en Enicomás estaremos pendientes de todo lo que suceda y les estaremos trayendo toda la información. Eso es todo por hoy, agradeciéndole su tiempo y su confianza, invitándolo a que haga clic en el ícono de me gusta y a que comparta este video. Y nunca olvide suscribirse a este canal en YouTube. Nos vemos en una nueva edición de Enicomás. Un breve informativo, siempre con la verdad.